Bienvenidos a este, el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Protestan en Bolivia a favor de Gianni Añez a un mes de su detención. Este martes se realizó en La Paz una concentración seguida de una marcha en reclamo de libertad para la expresidenta interina de Bolivia, Gianni Añez y sus exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Los exfuncionarios cumplen un mes de detención preventiva acusados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración, en el caso del supuesto golpe de Estado que lleva adelante la Fiscalía Boliviana. En la protesta convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia, el Comité Cívico de la Paz y Organizaciones Ciudadanas, la hija de Añez, Carolina Rivera, leyó una carta supuestamente escrita por su madre en la que dice ser inocente frente al proceso que la Fiscalía lleva adelante en su contra. La misma carta fue publicada en la cuenta oficial de Añez en Twitter. Hace un mes que estoy presa en manos de la dictadura por un delito que no cometí y que nunca ocurrió. Un mes en el que la dictadura ha demostrado ser muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus. Expresa la nota. Más adelante afirma que en este mes he aprendido algo y voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena. Esto no es sobre Gianni Añez, esto es sobre la libertad y la democracia. Así fue como señaló. Poco después, una numerosa marcha se movilizó por el Centro de la Paz, se dio al gobierno y se trasladó hasta el penal de Miraflores, donde se encuentra recluida la exmandataria. Añez fue detenida el pasado 13 de marzo en la ciudad de Trinidad. En su momento, Añez firmó que el tal golpe de Estado nunca ocurrió y denunció más persecución política en su contra y de sus exfuncionarios. Con su parte, Coimbra afirmó ser un preso político del movimiento al socialismo, mientras Guzmán dijo estar tranquilo y confiado porque a su parecer cuenta con los argumentos necesarios para salir adelante. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Recuerden también compartir a través de todas las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. En donde los dos mandatarios pues han hecho definiciones políticas respecto a lo sucedido en Bolivia y de alguna manera estamos frente a una especie de restablecimiento de la normalidad diplomática. Hoy el presidente nos dirá cuál es el estado de las cosas precisamente con motivo de esta visita. Bienvenido a CNN, presidente. Gracias por estar aquí a este programa, al que ha estado en otras ocasiones, pero ahora ya como presidente de funciones. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Un gran saludo al programa. Bueno, efectivamente hoy día en la reunión que hemos hecho con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos reiniciando nuestras relaciones relaciones diplomáticas bilaterales. Debemos lamentar que en el gobierno, durante el gobierno de facto, las relaciones entre Bolivia y México no han sido las mejores. Por el contrario, ha habido algunos abusos allá, tanto en la embajada como en la residencia de la embajadora, donde han sido rodeados por policías y todo ello que ya aquí en México conocen. Una reivindicación por lo tanto, a todo lo que se ha estado haciendo allá, a nuestra propia embajadora, que ha regresado a Bolivia, felizmente, y que nos está permitiendo tener este tipo de reuniones con el presidente López Obrador, donde se han definido varias líneas de acción, de hoy en adelante, en nuestra agenda bilateral. Presidente, bueno, debo decir que ha llamado la atención este giro en relación a su discurso de toma de posesión, el discurso suyo de su vicepresidente, que tenía este tono de conciliación, de pacificación, de reconciliación casi, si me lo permite, y esto que fue un mensaje político y social en un primer momento, ahora para muchos se ha trastocado en una situación, para decirlo como lo he escuchado en unos analistas bolivianos críticos de usted, un acto vengativo. ¿Qué me diría respecto al estado de las cosas y a cómo algunos están interpretando su primera postura respecto a lo que hoy sucede, particularmente con el encarcelamiento de la señora Áñez? Nuestra postura no cambió en absoluto, Carmen, con respecto a lo que nosotros proponíamos en campaña. En campaña hemos recogido los nueve departamentos, donde lo hemos dicho siempre, en todas las entrevistas que nos han hecho los medios locales allá, donde decíamos que hemos encontrado un pueblo con mucho dolor, con mucho dolor, y que nos pedía dos cosas, nos pedía recuperar la patria y justicia. Porque para entender lo que está sucediendo en Bolivia, donde escuchamos voces que solo salen de un lado a decir su verdad, su planteamiento, su punto de vista, es muy particular, muy propio, es que dicen ellos que estamos generando violación de derechos humanos, que estamos yendo contra el debido proceso. Yo creo que hay que aclarar primero que el gobierno nacional no ha iniciado este juicio, este es un juicio para la señora Áñez que viene ya de la legislatura anterior, que ha ido su curso normal, progresivo, el avance normal de los juicios que tenemos acá en nuestro país, y que por lo tanto lo único que ha, se ha revelado ahí es que el avance de este juicio, está permitiendo que la señora Áñez esté con un arresto preventivo, no solamente por este cargo, nosotros como gobierno nacional, de manera muy clara, no podemos permitir actos de corrupción que desde nuestro punto de vista tienen que ser investigados, y bueno, la justicia es la que tiene que decir si habrá sanción o no al respecto. Hemos presentado varios temas que en eso sí el gobierno nacional ha presentado en contra de la señora Áñez y su gobierno, temas como corrupción en Entel, en YPFB, la compra de respiradores con sobreprecios, el crédito del Fondo Monetario Internacional, en fin, una serie, hay compras de gases lagrimógenos, hay una serie de cosas que se han habido durante todo este tiempo. Nosotros no hemos cambiado, les repito, nuestro discurso, esto proviene de un juicio que viene de tiempo atrás, no es nuestro, y que por una parte nosotros también lo hemos dicho justicia, justicia porque, Carmen, y esto es muy importante en el contexto eso de entender lo que está pasando en Morelia, entonces nosotros no nos mueve en ningún momento ningún afán de odio, de venganza, lo único que nosotros hemos planteado, y lo decimos con claridad, lo hemos dicho en la campaña, y lo decimos ahora con claridad, Carmen, es que a nosotros nos mueve el afán de justicia para el pueblo goleliano, justicia porque no puede ser que alguien instruya a apretar el gatillo a los militares y ahora quieran desentenderse de la situación, y cuando eso sucede, eso está violándose derechos humanos, está violándose debidos procesos inexistentes, son argumentos simplemente por eludir a la norma legal. No hemos cambiado, por lo tanto, nuestro planteamiento, justicia es lo que queremos, no es ni odio ni venganza, lo único que queremos es que avancen, avance la justicia en el país para que se esclarezcan estos hechos, que repito una vez más, porque lo voy a repetir, porque los medios de comunicación que usted y los opinadores que usted ha consultado nunca van a hablar de los 36 muertos, tanto en Sacaba, en Cochabamba, como en Secata, en la ciudad de La Paz, y otros, en Guayán, en La Paz también, hay otros muertos también en Norte, en Ciudad de Montero, en fin, son varios casos que realmente deben ser investigados y esclarecidos por bien de las familias en Bolivia, Carmen. Destacaron tanto usted, presidente, como el presidente mexicano Andrés Manuel López Salvador, y así está en el comunicado conjunto el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto precisamente a estas dos masacres y ambos hicieron un reconocimiento de lo que significó la investigación y la exposición desde la justicia interamericana de estas muertes y masacres en medio de esta crisis tan grave. Así es, hay una comisión interamericana que está haciendo una investigación allá, va a llegar seguramente a conclusiones que el pueblo boliviano lo conoce porque lo ha vivido en carne propia y estamos seguros que eso va también coadyuvar a la investigación que se tiene que realizar en el país para encontrar a los responsables, para que nunca más pueda ocurrir esto en Bolivia, Carmen. Ni en Bolivia ni en cualquier lugar no puede una muerte así, de con una bala emitida de un rifle de las Fuerzas Armadas o de un de un de la policía, en fin, eso se investigará, matar, cegar la vida de una persona y que no quede esclarecido. Entonces, nosotros estamos convencidos de que esas investigaciones nos van a ayudar a esclarecer todo lo que hoy el pueblo boliviano nos reclaman. Déjeme presidente Luis Arce hacer una pausa y... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.